En contraste, informativos. En las entrañas de cada metrópoli se gestan realidades que a veces muchos desconocemos. Historias que, aunque nos parezcan ajenas, albergan voces a las que debemos escuchar y darles el lugar que merecen. Tengo 16 años y me dedico a la prostitución. Esta es la realidad que se esconde entre los rincones de la ciudad y que pretende ser ignorada. Para tomarlo en cuenta, con la periodista María Antonieta Flores Astorga. Gracias por ver el video.